Ministro, yo lo felicito en cuanto a su gran participación y apego a tratar de cumplir en lo posible con el artículo 101 de la Constitución Nacional, esto de venir acá a rendir un informe ante el Congreso. Ahora bien, es meritorio la retórica por usted empleada en sus reiterados informes y en especial en este, pero disentimos totalmente. Yo creo que la realidad que usted nos pinta en función del débito constitucional de brindar un informe no se condice con la realidad real, valga la redundancia. La sociedad percibe otra situación, la sociedad sufre otra situación y de hecho yo creo que existe otra situación. Usted habla de avances concretos, yo realmente en los últimos tiempos uno no solo no nota avances concretos, hay un deterioro profundo de la calidad de vida de millones de argentinos. Si hay avances en mayor pobreza, si hay avances en mayor desempleo, si hay avances en mayor caída del PBI, si hay avances en mayor inflación, por supuesto que hay avances, pero son los avances que constituyen un demérito hacia la sociedad y hacia la gestión de gobierno. Parecería que vuestro gobierno no ha sido perfecto, es innovador y que incluso está trayendo, como usted lo reivindicó, recetas de otros países que han funcionado y usted sostiene que van a funcionar, pero de hecho no están funcionando en nuestro país. También quiero precisar que no coincido con la manipulación de ciertas cifras. Usted dijo que del 2011 al 2015 se había caído el PBI, en realidad no cayó el PBI, en realidad el INDEC, el INDEC elaborado y las cifras ratificadas por vuestra gestión han indicado que también siguió subiendo el PBI, aún en el 2014 que fue el peor año, creció el 0,5. Aún creció el 0,5. Sí cayó por cierto en el 2016 y sí cayó por cierto y mucho en el 2017, perdón, 2018 y sí cayó y está cayendo en el actual año. Mire, Ministro, en una época de la filosofía y del crecer cultural de la humanidad, los sofistas era una palabra, yo diría, laudatoria. Y eran reconocidos en la sociedad griega como los sabios. Luego estos sabios entraron a desviarse y partiendo de una premisa falsa, llegaban a las conclusiones que eran lógicas y prácticamente eran irrebatibles, porque eran los sabios y utilizaban adecuadamente y en profundidad el idioma. Luego llegó Platón, Sócrates antes, y empezaron a desnudar estos y acuñaron la otra expresión, el sofisma. El sofisma es partir de una premisa falsa para llegar a una conclusión que aparenta ser verdadera, pero que termina siendo falso. Y sofisma es casi sinónimo de falacia. Yo no acuso de esto, pero sí, honestamente, creo que el informe presenta una realidad que no es tal en la sociedad argentina, una es tal que percibimos nosotros como ciudadanos y que percibimos nosotros como representantes de un poder del Estado, representantes de la gente. Mire, Ministro, yo después de esta locución general, porque realmente es lo que siento, y yo suelo ser muy respetuoso siempre, lo que siento en falso a su exposición, creo que también usted tiene el, yo diría, el derecho y hasta el deber, entre comillas, de defender la acción del gobierno. Yo creo que hay mala praxis y que también sería bueno para las instituciones que alguna vez se reconozca los errores, porque de ese reconocimiento seguramente se pueden lograr los consensos, pero si no, al menos permítame el disenso para no consentir lo que usted considera que es un acierto y un crecimiento y para nosotros y para muchos argentinos y para quien habla no lo es. Yo me voy a referir a dos temas puntuales para no agotar mi escaso tiempo y en relación a pedidos de informes específicos que he realizado sobre áreas concretas que hacen a mi provincia, luego de haber acotado este informe. Mire, Presidente, yo le quería decir al Ministro que la inversión en obra pública no es tan fabulosa y espectacular como lo presenta. En nuestra provincia tenemos obras inconclusas que vienen también de mala praxis y de gestiones anteriores, pero que este gobierno no solo no las ha enmendado, sino que las ha profundizado. Basta ver que han tenido que... existen amparos judiciales por el riesgo concreto en la vida de los ciudadanos patagónicos que transitan la ruta Caleta-Olivia, Comodoro-Rivadavia, la autovía. Y, ojo, asumo que también hay responsabilidad de gestiones anteriores, pero ustedes ya hace mil días que gobiernan también. Y hace mil días que han prometido en reiteradas ocasiones la reanudación y la concreción en tiempo récord de esa necesaria ruta patagónica. Lo mismo puedo decir con la autovía Madri-Entreleu. Pero hay preguntas que tienen que ver también con la necesidad de poner de pie el país productivo. Y uno de los temas que usted ha hecho mención es la política energética. Yo creo que es cierto, tal vez sea uno de los pocos nichos verdes, fundamentalmente, en las energías renovables, la continuidad de una política de Estado ya iniciada en el gobierno anterior, porque la legislación fue sancionada y con mucho esfuerzo, porque tuvimos que convencer desde el Congreso de la Nación en el periodo anterior al 2015 a propios y extraños. Este legislador cuando era diputado se tuvo que pelear hasta con la autoridad del Ministerio de Economía para defender la necesidad de esta legislación que genera una política de Estado para revertir un problema ambiental y energético del país. Pero también ahí, por ejemplo, hay un bolsón de buena gestión, porque hay estímulos suficientes desde el gobierno, hay un esfuerzo colectivo fiscal para también generar esta ventaja competitiva que tenemos a los argentinos, producto de nuestra geografía. Un aspecto esencial y sobre el cual he pedido informes y he notado una cierta reticencia, y yo cada vez que le reclamo por la reticencia y en cuanto a la reivindicación de la información, usted me ha contestado con efusividad y ha completado el informe, no en el recinto, pero sí posteriormente. Así que yo por eso aprovecho esta oportunidad. En materia de inversiones en la cuenca hidrocarburífera del Golfo San Jorge y fundamentalmente lo que hace la provincia de Chubut, hice algunas preguntas relacionadas con la actividad de la principal productora nacional que es YPF Sociedad Agrónima. Hice preguntas concretas en cuanto al grado de inversiones de esa empresa en mi provincia. La respuesta fue más bien de índole técnica, jurídica, pero no política, excusándose en la situación de ser una sociedad anónima regida por la ley de sociedades generales, la ley general de sociedades, y un poco la genidad del Estado en esa materia. Y esto no es tal. Es decir, si el Estado Nacional representa el 51% de las acciones, ejerce ese mandato y esa situación en las asambleas, es la que aprueba la gestión, también conoce, sabe y direcciona la política de inversiones de la empresa que alguna vez supo ser estatal y que hoy tiene una participación mayoritaria en su capital del Estado. Y el dato concreto que incluso se me proporciona después de esta aclaración, es que hay un declino en la producción y fundamentalmente más grave hay un declino en las proyecciones de las reservas. Y esto también implica que hay menos exploración petrolera y esto yo creo que es en detrimento en función del mayor esfuerzo de la empresa controlada por el Estado en vaca muerta. Yo felicito ese esfuerzo. No puedo objetar un mayor esfuerzo para generar mayores hidrocarburos, pero si sostengo que un yacimiento convencional con contratos, con contratos como son las concesiones petroleras vigentes, recordemos que por falta de inversiones a Repsol, la provincia del Chubut, previo a la expropiación, le caducó, le retiró las concesiones. En ese marco hoy se está evidenciando, más allá de la tolerancia del Estado provincial, en función también de que la mayoría accionaria es de la empresa pública, una menor inversión y una menor ejecución del compromiso de equipos de producción y de equipos de exploración. Nosotros no queremos un declino porque el declino en las inversiones también implica una merma en el patrimonio de la empresa, porque esas mayores inversiones califican más a la empresa y le sirve hasta para obtener créditos y para proyectarse aún en el mercado de capitales, porque YPF cotiza en el mercado de capitales con mayor solvencia y capacidad, y tal vez pueda incluso generar más inversiones en la propia cuenca del Golfo de San Jorge, como también en Baca Muerta. Nosotros queremos que le vaya bien a YPF porque le va a ir bien al país. El otro tema, y para concluir, porque si no voy a violentar mi espacio, hay noticias, Presidente, yo hice un pedido de informes por acceso a la información pública, no por este medio, sobre el antivirus, una situación que tuvimos muy seria en la provincia de Chubut, y donde realmente hemos advertido que por vía presupuestaria incluso ha habido una disminución entre el año 2017 y 2018 a una moneda constante en la inversión que se hace del Estado Nacional y la asignación de partida presupuestaria para este tipo de situaciones de salud. Y realmente un poco nosotros hemos visto la participación del Estado provincial, ha sido relativamente escasa, se ha apoyado mal y poco al gobierno provincial y tal vez lo más rutilante fue la recomendación del Secretario de Gobierno de Salud de decir que no viajen a la zona cordillerana afectada, pero hubiéramos querido tener una más activa participación e inversión. Pero ahora estamos viendo denuncias concretas y cotidianas de esta semana donde el Estado Nacional no ha remitido las vacunas de HPV y de meningitis y nosotros tenemos acá afectado un derecho humano esencial protegido por la Constitución y además por una ley que hemos sancionado recientemente a fines del año pasado que el Poder Ejecutivo ha promulgado el 3 de enero y que ha publicado el 4 de enero que es la ley 27.491. Es un deber ineludible, es prioridad absoluta en la política de Estado. Yo le pido, Ministro, que usted verifique esta situación de falencia, los reclamos de las provincias y que por favor se cumpla la ley se maximice la política de salud porque es un derecho humano esencial que está afectado de toda la población, se cumpla con la ley y el último reclamo, ya han pasado 90 días desde la sanción de la ley que no transcurra los 120 días para la reglamentación porque esto es una ley esencial, importante, que necesita la población y que debe estar en plena vigencia. Gracias, Ministro.